Miren esto, ahora no puedo pasar por acá Entre los carros, el agua sucia y la basura Me han bloqueado acá Aquí de las huevitas de 120 pesos En moneda nacional Es una galleta Es igual que las calles Arreglan las calles La ponen planita y después viene atrás Ahora, que trompe lo voy a ver Visita tú Familia, muy buenos días Vamos camino a la cuevita Vamos por toda la calzada de San Miguel Ha sido un recorrido muy largo Pero va a valer la pena Porque ahí nos vamos a enfrentar a todo tipo de cosas Dicen que en ese sitio roban Que están vendiendo todo tipo de productos Hay todo tipo de mercado Pero nada, hay que vivir la experiencia Y los llevo hasta allá Nos vemos Aquí vemos lo que parece ser un río Lleno de gomas abandonadas Pero con tremenda contaminación Esos son casas los que se ven por allá Aquí a la derecha tenemos una escuela Y justo en la misma acera al frente Un basurero Esto viene siendo ya muy común acá Estos triciclos eléctricos son de carga de mercancías El cubano, debido a la crisis y a la escasez de transporte Los ha modificado para ofrecer transporte a diferentes puntos de la ciudad Ejemplo Desde la Virgen del Camino Hasta la Cuevita Cuesta de unos 50 a 100 pesos Dependiendo del horario y la disponibilidad del mismo Esta es la cola de los impedidos físicos De una tienda de moneda nacional Por acá al doblar debe estar la cola de las otras personas Parece que vino el aceite por la libreta Aquí parece que las personas no se habían organizado bien Y estaban protestando porque se les habían colado Y eso dice ser que las personas encargadas de mantener la cola en orden Vieran un pequeño discurso acá Vamos a escuchar a ver qué dice ¿Qué valen las balitas de Gapur? ¿Qué valen las balitas de Gapur? ¿Qué valen? No, esta es la libreta Ah, ya gracias Ustedes vieron ahí familia Son las llamadas balitas de gas Eso las dan cada 11 días Y es por un listado Es cuando te llegue el turno Por afuera las personas en el mercado negro Venden esas mismas balitas de gas A 18.000 pesos en moneda nacional Lo que vendrían siendo aproximadamente Unos 100 MLC, 100 USD Al cambio actual en el mercado informal Así de locos salgan las cosas, familia El estadio de pelota Pero está vacío No hay nadie jugando pelota hoy Unos chivitos Comiendo hierba Ah, muy bonito Acá vemos un grupo de muchachos jóvenes Que se dedican a echar aire Tomar ponches Vienen siendo como una pequeña ponchera en el portal de una casa Aquí vemos todas las herramientas Todas las cosas Muy buen negocio acá Y aquí nos encontramos con otro basurero Este viene siendo como el tercero o cuarto basurero Que veo en todo el recorrido Estamos aquí justo llegando a la huevita Se ve una gran afluenza de personas por todos los lados Todo tipo de vendedores de cosas Aquí vienen personas de todas las provincias a comer Lo más importante que debes de saber antes de adentrarte en el tumulto Es que debes de guardar bien tus pertenencias, tu dinero, tu celular y tus prendas Debes de tener mucho cuidado con esas cosas La mayoría de las personas acá tratan de ganarse la vida Pero también hay muchos ladrones, carteristas y estrafadores Mezclados entre los vendedores Debes de revisar lo que compres antes de pagarlo Y si es preciso abrirlo Aquí todo se puede inventar Desde el aceite que no es aceite Hasta el refresco de cola que es re envasado Todo el tiempo se te van a acercar personas ofreciéndote un combo de aseo Que supuestamente le dieron por su trabajo Y lo quieren vender porque necesitan el dinero El mismo viene integrado por un shampoo Un desodorante, una crema y un acondicionador Además de alguna otra cosa que le agregan Bueno, decirles quiero Que todo es agua con espesante Olor y colorante El producto original solo existe en la tapa del pomo Y en los primeros 2 o 3 centímetros cuando abres el envase Esta estafa siempre ha existido de por años Ahora se está viendo mucho más que nunca Debido al agravamiento de la situación Esta es la calle que queda situada exactamente al frente de la cuevita Los vendedores han emigrado para acá En este sitio encuentras muchas cosas más baratas que en las tiendas MLC Y que en las Mepimes Una de las cosas que más me llamó la atención Es que aquí te puedes encontrar todo tipo de medicamentos Los cuales ni en Rebolico aparecen Aquí puedes venir y buscarlos con confianza Cabe resaltar que la gran mayoría de estos medicamentos Están inexistentes en las farmacias del estado Aquí vemos a las personas moviendo mercancía de un lado a otro Casi todo el mundo tiene la mercancía repetida Pero los precios varían Te puedes encontrar una cosa 50 pesos más barato en un sitio 100 pesos más caro en el otro Por eso siempre es bueno caminar Y venir desde el final hasta el principio Ya que en los últimos standings las personas tienen mejor precio Aunque también noté que los productos de primera necesidad Tienen el mismo precio en todos los sitios Los culeros, las toallitas húmedas Todos esos productos así tienen el mismo precio Dicen que el que madruga Dios lo ayuda Todas estas personas están aquí desde muy tempranas horas en la mañana Tratando de buscarse la vida Luchando, revendiendo, inventando Estando allá pendiente que no vengan los inspectores Y le acaben con toda la mercancía Aquí venden el pan con minuta a 100 pesos en moneda nacional Muchísimas personas consumen la fritura, el pan con minuta, la pizza Todo este tipo de alimentos chatarra El cubano es fanático Aquí en este sitio ya rara vez entran las patrullas Ya que en años anteriores debido al abuso policial Y la detención de múltiples vendedores Los pobladores de la huevita protestaron y se rebelaron en contra de las autoridades Aquí se encuentra el típico frozen al lado de la pizza El almuerzo y la merienda del cubano a pie Mucho cuidado a quien le compran el aceite por los alrededores de este sitio familia Porque que pasa El pomo de aceite original sellado Embarrado de aceite por afuera Y embarrado de aceite en la tapa Pero el contenido que está adentro no es aceite Es un líquido espeso a vinagrado Saben Con un espesor Que a la vez que lo compras y lo abres No es aceite Es una estafa, es un engaño Así que mucho ojo y mucho cuidado a quien le compran las mercancías Déjenme saber en los comentarios familia Si alguno de ustedes ha sufrido alguna de las estafas U otras de las que yo he mencionado en el video Aquí nos encontramos esta guarapera Que por lo visto es como un carrito que es movible ¿Sabes? Aquí vemos, no sé si alcanzan a ver Que aquí la caña la pasa, la repasan y la vuelven a pasar Muchas de las personas acá que viven a los alrededores de la cuevita Que tienen matas de mango Pues cogen la fruta y la venden acá en los portales Acá tienen una forma diferente de recoger la basura Esto estuvo funcionando unos cuantos años Aquí tú venías y conseguías todo tipo de material Te lo ponían en la puerta de tu casa con un costo adicional Pues sí familia, este era el antiguo rastro de San Miguel del Padrón Cerca justo acá de la cuevita Aquí era donde llegaban todos los materiales Para reparar casas afectadas por ciclones Por tornados Y una serie de factores Casas que se derrumbaban y se caían por mal estado Después de los aguaceros que caía el sol Aquí era donde Supuestamente llegaban todos esos materiales Que muchas de esas personas que se quedaron en la espera de esos materiales Porque nunca llegaron Ah mi gente, aquí llegamos al final del video Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones Para seguir recibiendo más contenidos como este Espero que les haya gustado el video familia Aquí están viniendo muchas personas de Matanza, de Varadero Y de todas las provincias A abastecerse de todas estas mercancías Porque es primera mano Allá la venden un poco más y sacan algún provecho de eso Y nada familia, que tengan un excelente día Nos vemos en otro video